¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Perú! 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 ¡Perú Beto Ortiz, lo marca Marco Arana no puede con la marca, Beto Ortiz lo lleva Marco Arana, le mete la pelota a Keiko le dice mamá, hazlo, esta es nuestra oportunidad te salvas tú, me salvo yo, agarra la pelota Keiko, se saca la marca Daniel Solaverri, va a quedar frente a frente con el arquero, va a tirar Keiko se va a meter Keiko al área chica, tiró Keiko, disparó Keiko la pelota que se pierde fuera rozando el travesaño se va afuera, que gran oportunidad tuviste Keiko esta era tu oportunidad, Beto Ortiz no lo puede creer se agarra la cabeza, César Acuña en el medio campo, Perú 21 le da la espalda, no lo pueden creer que se haya perdido solita el gol del triunfo aquí en el estadio nacional esta era la oportunidad de Keiko Sofía de ganar el partido, de ganar las elecciones esta fue tu oportunidad te lo perdiste Solita frente al arco se lo metió el tremendo taponazo y se va rozando el travesaño derecho se perde afuera el saque de meta a favor del equipo de Pedro Castillo ahora va a sacar el frepa ataca con los ronderos los ronderos para Daniel Solaverri Daniel Solaverri juega con Marco Arana Marco Arana lo mete para Verónica Mendoza buena magia de Verónica Mendoza va a la marca César Acuña Peralta ahí recupera la pelota César Acuña sin embargo recupera Verónica Mendoza buen pase para la CGTP la CGTP juega con la Prensa de Provincias la Prensa de Provincias lo ve el Magisterio por el medio campo la de Magisterio el Magisterio juega con Verónica Mendoza más atrás con Daniel Solaverri Daniel Solaverri lo saca para la CGTP la CGTP juega con Verónica Mendoza ahora para la Prensa de Provincias recupera ahora con los ronderos los ronderos lo meten arriba al centro va a ganar el Magisterio lo ven ahí a Domingo Pérez Domingo Pérez va solo por la banda derecha ya cruzó la línea central señores Domingo Pérez va a meter al centro lo va a ver a Pedro Castillo levanta la cabeza lo mira a Pedro Castillo sin embargo recupera la pelota ahí la empresa Odebrecht recupera la pelota ahora juega con Verónica 21 sin embargo perdió la pelota en medio campo recupera Verónica Mendoza ahora para la CGTP luego el Magisterio el Magisterio lo ve a Domingo Pérez ya cruzó lo llevó el Magisterio a Domingo Pérez la pelota se va afuera saca el lateral ahora rápidamente para el equipo de Pedro Castillo saca el lateral ahora con el Magisterio con la CGTP ahí lo va a marcar Hernando de Soto sin embargo no puede juega el medio campo el Magisterio atrás para Verónica Mendoza Verónica Mendoza para la CGTP la CGTP para la provincia de provincias la provincia de provincias más atrás con los ronderos los ronderos con Daniel Salver Daniel Salver lo mete al centro va a ganar la Verónica Mendoza Verónica Mendoza la Magisterio el Magisterio lo ve a Domingo Pérez lo va a dar Domingo Pérez señoras y señores cuidado se puede venir el gol se saca de la marca ahí a Domingo Pérez lo lleva la empresa Odebrecht rompió la cintura a la empresa Odebrecht le hace una jugada tremenda y cruza la pelota recuperada por la empresa Odebrecht ahora para Perú 21 Perú 21 perdió en el medio campo recupera Verónica Mendoza ahora con la CGTP la CGTP con el Magisterio el Magisterio para Pedro Castillo Pedro Castillo lo lleva al Pedro Castillo al grupo comercio lo venció va a entrar Pedro Castillo sin embargo retrocede atrás para Verónica Mendoza Verónica Mendoza para el Magisterio el Magisterio lo ve a Domingo Pérez solo por la otra banda derecha agarra Domingo Pérez la pelota se saca de la marca ahí a Mario Vargas Llosa Domingo Pérez va a entrar al área lo ve solito a Pedro Castillo Pedro Castillo entra por la banda derecha solito dale papá lo va a hacer el gol ahí está vamos a ver recibe la pelota Domingo Pérez lo de marca ahí López Saliaga se saca de la marca López Saliaga que entra frente al arco John Forsay se prepara para atacar ese balón va a tirar va a tirar Pedro Castillo va a tirar Pedro Castillo tiró al arco tiró gol 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 sollída gol 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 Golazo de Pedro Castillo Con una tremenda maniobra Se lo lleva el arquero Se vea solo frente al arco Y tiró para inflar las redes Que defiende John Forsyth Acéptalo John Forsyth Pedro Castillo fue más Golazo de Pedro Castillo Lo lleva al triunfo en esta segunda vuelta Gol De la rotativa deportiva de Radio Caena 96 Siempre presentan al deporte importante Se vuelve loco la barra de Pedro Castillo No lo pueden creer En tanto que los jugadores del grupo naranja Se sientan en el piso Se agarran la cabeza No lo pueden creer Golazo de Pedro Castillo Rompe la resistencia de John Forsyth Y le da el triunfo A escasos minutos para que termine esta contienda El árbitro mira su cronograma Y terminó el partido Ganó Pedro Castillo Esta revancha nuevamente en el Estadio Nacional 1 a 0 el marcador Señoras y señores nos vamos Muchas gracias Estaremos en otro encuentro más adelante Desde el Estadio Nacional Radio Caena 96 Siempre presentan al deporte importante El triunfo para Perú Libre Para Pedro Castillo En esta revancha Revancha que pidió Keiko Sofía Fujimori Nos vamos Buenas tardes Chao 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 Baura Treuña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.